Andresa del Rey, una integrante más del Equipo Azul, ¿cómo te sientes en formar parte de este gran proyecto y también qué te hace sentir formar parte de todo lo que sería el Equipo Azul? Pues me siento muy contenta y muy feliz de pertenecer a ese proyecto, la verdad es que es algo que nunca se había visto y pues como ya lo había dicho me siento muy muy feliz y contenta, también me siento muy nerviosa porque estoy viendo a las personas con las que voy, contra las que me voy a enfrentar y la verdad es que son personas de mucha trayectoria, algunas nuevas, algunas ya de mucho tiempo, pero estamos preparadas y nos seguimos preparando para continuar contra ellas y para darles más del 100. ¿Un poquito de tu trayectoria y de tus maestros? Claro que sí, mira, mis maestros son Tom Mix Jr., fue Enigma y también Tiago Rey, llevo ya aproximadamente casi dos años luchando y pues seguimos preparándonos. ¿De dónde pueden ser profesionados? Claro, en Facebook me pueden encontrar como Andresa del Rey y en Instagram como Del Rey Andresa. Muchas gracias. De nada, gracias.